ahí está en turquía y el bolsito lindo cuidado con caer tal agua donde como se llama kusadasi cuidado nunca mire para atrás te puede caer kusadasi usted es el segundo de abordo usted sale en todas partes en las televisión es muy famoso español que proceden si talero de qué parte de italia y cuenta buena cosa estar armando otro barco ahora el tema el diadema y donde lo armó en italia y cuando tú eres el segundo capitán del buque y dime una cosa y cómo viene el otro buque más importante que esto va a ser más grande más moderno más grande más grande casi mil mil ochocientos mil ochocientos ahora mil cuarenta y pasajeros el máximo el máximo número de mil tres mil ochocientos días el máximo ahora ahora están más cerca de tres mil ok el viaje a estambul se suprimió por temas que ya sabemos cuántos años trabajando en esta empresa 20 años va a ser el capitán del diadema el diadema no el diadema no gracias de esto que es harto trabajo que tenga buen día muchas saludarte hasta luego gracias i i i No, no, no. No, no, no.